El Senado, viendo aquí su currícula y la experiencia que manifiesta en ella, me llama la atención que, así lo entiendo, que es usted, ha sido encargado de la coordinación de programación y evaluación del activo integral de Cantarell. Y bueno, Cantarell, para todos los mexicanos, pues ha sido un verdadero fracaso, después de ser un pozo, una reserva, la gallina de los huevos de oro de petróleos mexicanos, que de hecho hay libros publicados en el mundo, nos tocó ver uno en Brasil, que decía Cantarell, me llamó mucho la atención, que aquí en México no se conoce, pero ha sido el pozo, si más bien, no me equivoco, el que más petróleo ha dado en el mundo. Más de dos millones y medio de barriles diarios que nos producía Cantarell. Todavía no entiendo por qué, obviamente eso provocó que PEME no gastara, no se preocupara por explorar en otras áreas, y se abandonó toda la exploración y la producción en otras áreas, dado de que, bueno, pues teníamos a lo mexicano, chueco, la gallina de los huevos de oro que nos daba la producción nacional, sin tener mayor preocupación. Pero, obviamente, disminuyó y se puso una planta de nitrógeno ahí. Usted, como encargado de la coordinación de programación y evaluación de este activo, pues creo que, ¿cuál era ahí su responsabilidad? Porque, obviamente, al ponerle nitrógeno, yo no soy ingeniero petrolero, pero créanme que hay una corrupción en todo esto, pero impresionante, ¿no? Que es lo que nos mortifica, lo que nos preocupa, lo que nos angustia a la mayoría de los mexicanos. Entonces, al hacer esta planta de nitrógeno, dicen, lo he escuchado y platicado con expertos e ingenieros, que lo que se hace en otros lugares del mundo es que le inyectan agua para ir conservando el pozo. Aquí decidieron matar el pozo y le pusieron la planta de nitrógeno para sacar lo más que se pudiera, valiendo todo. La ecología, la producción, todo. Al día de hoy nos da menos de 600 mil barriles diarios. Y eso, obviamente, nos quejamos de que México ya no produce, que somos incapaces de sacar petróleo, que no tenemos la capacidad los mexicanos, que necesitamos de la inteligencia y de la tecnología de los extranjeros. Que los mexicanos no podemos. Entonces, bueno, usted, ¿cuál era ahí su responsabilidad en todo esto? ¿En dónde quedó la bolita? Para decirlo claro, de lo que usted... Digo, porque siendo ya participando ya en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es una gran responsabilidad. Y creo que es una irresponsabilidad, ingeniero, lo que se ha hecho con Cantarell. Es una barbarie lo que se ha hecho con Cantarell. Y acabamos con la gallina de los huevos de oro. Por su respuesta, gracias. Gracias. Gracias, senador Mayanz. Gracias. Gracias.